Muy buenos días queridos estudiantes, reciban el saludo cordial de parte mía para todos ustedes y para su familia. El día de hoy estamos aquí nuevamente con el curso de Ciencia y Tecnología y el tema a desarrollar es nivel ecológico. Como propósito de la clase será conocer los elementos que pertenecen al nivel ecológico. Aquí vamos a hablar acerca de las poblaciones, cómo se forman los ecosistemas, las comunidades y quiénes lo conforman la biosfera. Así que esperemos entonces de su atención al siguiente video tutorial. El nivel ecológico Los niveles de organización ecológica es donde se puede apreciar la interacción que tienen los diferentes individuos con su misma o diferente especie, formando así los diferentes niveles de organización más complejos, como las poblaciones, comunidades, ecosistemas y la biosfera. Dentro del nivel ecológico encontramos a la población. Esta es un conjunto de individuos que habitan en un lugar determinado y comparten ciertas características en común y se reproducen entre sí. Sus hábitos de vida son similares en cuanto a las características físicas, adaptaciones y alimentación. Por ejemplo, tenemos la población de individuos viviendo en un distrito, otra puede ser la población de gallinas dentro de una granja o la población de chía en cuanto a los vegetales. La comunidad es el conjunto de poblaciones de diferentes especies biológicas que ocupan un área geográfica. En toda la comunidad se establecen relaciones entre los organismos que la conforman, pueden ser de alimentación o de competencia. Por ejemplo, tenemos un lago, es una comunidad formada por una población de peces, de algas y de insectos. La comunidad de las Pampas Galeras de Ayacucho o una granja, es una comunidad conformada por una población de animales de diferentes poblaciones, por ejemplo, de vacas, población de cerdos, de caballos, de ovejas, etcétera. El ecosistema es el conjunto de comunidades de diferentes poblaciones que interactúan entre sí y comparten el medio natural que habitan. Aquí se interrelacionan los factores bióticos y los factores abióticos. Los factores bióticos son los seres vivos, como los animales, las plantas, los hongos, bacterias y el ser humano. Y los seres abióticos son los componentes inertes, quiere decir que no tienen vida, como el agua, la luz, la temperatura, el viento. Ambos se van a interrelacionar para lograr la supervivencia. Por ejemplo, tenemos acá ejemplos de ecosistemas. Ecosistema amazónico, como la selva amazónica, el ecosistema andino, como la cordillera de los Andes, el ecosistema desierto costero, como los manglares. Por último, tenemos a la biosfera, quien abarca a todos los seres vivos, así como sus interacciones. Comprende todo espacio donde existen condiciones para el desarrollo de los seres vivos. Comprende todo espacio donde existen condiciones para el desarrollo de los seres vivos. Comprende todo espacio donde existen condiciones para el desarrollo de los seres vivos. Comprende todo espacio donde existen condiciones para el desarrollo de los seres vivos. Comprende todo espacio donde existen condiciones para el desarrollo de los seres vivos. Comprende todo espacio donde existen condiciones para el desarrollo de los seres vivos. Comprende todo espacio donde existen condiciones para el desarrollo de los seres vivos. Comprende todo espacio donde existen condiciones para el desarrollo de los seres vivos. Comprende todo espacio donde existen condiciones para el desarrollo de los seres vivos. Comprende todo espacio donde existen condiciones para el desarrollo de los seres vivos. Gracias por ver el video.